¿Qué es la ventanilla? Ahí es poca gente, ¿no es cierto? Poca gente y se pueden ir antes. Ponele, ventanilla uno y ponés una persona para que atiende a la gente de cobertura porteña. A los porteños, ¿sí? Así no se enojan la gente de la provincia. Después, por otro lado, te voy a mostrar préstamos, prestaciones. ¿Sí? Bueno. Hay una sola persona. No hay gente tampoco, la verdad. No hay gente. Pero vos fijate, vos fijate que todo esto se puede resumir de una forma. Yo hago críticas, críticas constructivas. Pero cuando acá se junta mucha gente en la parte de prestaciones, normalmente los empleados no dan abasto. Entonces, no toman verificaciones de nada. Sale un empleado porque ya se ven sobrepasados y se quieren ir del trabajo. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, a ver todo lo que tengan estudios. Entonces, viene con un sellito y te sella las cosas. Y no hay ningún tipo de control del presupuesto que sale de salud. O sea, que este hospital, ¿viste? Tenés que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que acá no hay control del dinero que sale. Es un descalabro, sinceramente. Yo si fuera vos, Horacio, ayudaría al director que es el que está pidiendo ayudas, al director Fernández. Horacio Fernández tiene carteles por algunos lugares donde ves, no hay nadie, no hay nadie. Y no, cuando llueve no vienen. Es mentira eso de que porque pasan por Capital, porque van a trabajar, vienen al hospital. Eso es mentira, ¿viste? No. Vienen porque, no sé, se les da la gana, ponen el domicilio de acá de Capital. O son de la provincia y los atienden igual. Y a mí, normalmente, me dejan afuera cuando hay mucha gente. Por eso trato de venir los días de lluvia. Los días de lluvia, sí, no me afecta el virus, porque soy paciente de alto riesgo. Entonces me tengo que cuidar. Bueno, espero que haya servido un poco estas imágenes para tomar alguna decisión, ¿no? Porque yo estoy pidiendo que venga alguien del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a hacer algo. Yo estoy dispuesta a proponerle una reestructuración. Ya que siempre trabajé en eso. Bueno, mirá, esta es toda la fila que hay. Primero pasas para sacar el turno. Está por acá la vuelta. Y todavía el señor se queja, porque yo tengo certificado de discapacidad por columna y no puedo hacer toda esta cola de gente. ¿Te das cuenta? Bueno, volvemos. ¿Ves? Aquí me tendré que haber puesto. Para los turnos de médicos es esta fila. ¿Sí? Mirá lo que es. ¿No? Y posterior pasa por acá, por prestaciones, para autorizar los estudios. ¿Sí? O sea que el señor no se tendría que haber quejado porque al tener una discapacidad en la columna no puedo estar parada horas esperando. Sobre todo porque hay gente que viene de la provincia. Como era el señor que se quejaba. ¿No es cierto? O sea, todos los que se quejan que vienen a este hospital, el señor se había tomado tres colectivos. ¿Por qué? Porque viene de acá. Viene de la provincia de Buenos Aires. Yo soy porteña. Vivo en Cava. ¿Sí? Sin embargo, me tengo que comer encima la irrespetuosidad del señor de decirme, te estoy mostrando otras áreas. ¿No? Mirá lo que es. La distancia social no se cumple. ¿Sí? Acá es donde te atienden los oncólogos. Y no, para el otro lado estamos en las mismas condiciones. Bueno, señores, a esto hay que ponerle un freno. Ya. Un límite. Los porteños tienen que tener prioridad. Y la gente de provincia tiene que ser entendida posterior a los porteños. No como el señor que me faltó el respeto y que el señor de la ventanilla le dijo con mucha inteligencia y respeto que si tenía la discapacidad tenía que ser atendido anterior a los demás. Que pueden estar parados tres horas esperando el turno. ¿Sí? Bueno, así estamos. Bueno, espero que vengan las autoridades a ver. Sí, el día que un político tenga que ir a un hospital público, creo que esto tendría una gran posibilidad de cambio. Mientras tanto, no, seguramente no. Acá estamos viendo justamente el cachivache, que es el María Curí, ¿no es cierto? Donde nada se respeta, protocolos que no se cumplen. Una ventanilla, como yo estoy mostrando ahí, la ventanilla número uno, ¿no es cierto? Que se podría asignar para cobertura porteña. No sé por qué sacaron de todos los hospitales las ventanillas de cobertura porteña. La reta, ¿qué pasa con cobertura porteña? Cuando estaba Mauricio Macri, existía la ventanilla de cobertura porteña. Ahora, en todos los hospitales públicos, le estás metiendo a esas ventanillas admisión. Cuando antes era cobertura porteña. ¿Por qué, la reta? Hacés un caos, un desorden total. No sé quién es el que está ocupándose de este tema. Pero los hospitales así no van más. Yo estoy harta, soy paciente oncológica. ¿Sí? Y estoy harta del María Curí. Me voy a cambiar de hospital. Voy a tener que ir al Hospital Fernández y me van a tener que atender ahí. Porque es un descalabro. El otro día fui a cardiología. No se cumplía ningún protocolo. Ni siquiera el de sanitización. ¿Sabés lo que es sanitización? Es que te vayan a hacer un electrocardiograma. ¿Sí? Y te pongan al menos un celofán sanitizado. Ni siquiera eso. Había una sábana toda mugrienta. Donde yo le puse alcohol porque no me quería acostar ni chiflada. Porque soy paciente de riesgo. ¿Sabés qué me dijo el señor que me atendió? Me dijo, no me pongas alcohol, por favor, que se van a enojar los pacientes. ¿Y sabés lo que le respondí la reta? Que esos pacientes con todas las bacterias que tienen necesitaban mucho más que alcohol. ¿Sí? Porque yo no tengo por qué agarrarme un virus porque no cumplen los protocolos en el marido. Acá se puede observar. ¿Ves? Ventanilla. Hospital Durán. Admisión. Y antes era cobertura porteña cuando estaba Mauricio Macri. ¿Me podés explicar por qué hicieron ese cambio, Horacio? Porque este reclamo te lo hice ya en el 2018. Gracias.